¡Muchas gracias! ¿Cómo sientes este momento? Bueno, la verdad es que fue una regata muy complicada, la pista estaba muy muy difícil y obviamente nosotros siempre aspiramos a lo mejor, somos uno de los equipos más fuertes de Sudamérica, entonces un bronce siempre nos duele mucho, siempre aspiramos a mucho más, pero igual estamos tranquilos que lo dimos todos, obviamente no vamos a estar felices, no vamos a estar tristes por la situación, pero tenemos que seguir adelante, poner cabeza alta y seguir con los que nos vienen. ¿Por qué la pista complicada? Bueno, en este momento hay mucho viento, entonces de hecho por ejemplo en la partida tuvimos que estar corrigiendo todo el tiempo y tuvieron que hacer partida rápida por los movimientos de la alineación, entonces intentamos hacerlo lo mejor posible y salió lo que salió. Oscar, se les nota inmediatamente a ustedes cuando salen del agua el gesto de molestia, fíjate que ha habido muchos comentarios positivos con respecto a la actitud que tienen nuestros deportistas partiendo por ustedes, que no se conforman con un bronce, una medalla de tercer lugar porque quieren siempre más. Sí, sí, siempre queremos más y trabajamos para el logro siempre y situaciones externas a veces nos perjudican pero es parte del juego, es parte del deporte y tenemos que saber adaptarnos, va en nosotros siempre saber reaccionar y hacer nuestro trabajo en el fondo. Todos nosotros pensamos siempre en lo que va a ser Santiago 20-23, ¿no se parece mucho lo que han encontrado en San Pedro o lo que han visto hoy y encontrado esta semana acá? El viento sí o sí va a estar presente, pero como te decía, estamos preparados para todo y tenemos que saber rendir bajo todas las circunstancias. Sigue la cabeza el oro en Chile, ¿no? Sí, sí, esto es un peldaño solamente, ahora salió el bronce, pero nosotros estamos trabajando todo el equipo, tenemos un equipo muy 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 fuerte que aspira a obtener la mayor cantidad de oro posible en nuestra casa. Nahuel, ¿siempre hay revancha en el deporte? Obvio, siempre hay revancha y eso es lo que vamos buscando con este equipo, es que es la primera vez en Chile que tenemos tantos pesados tan buenos, tan fuertes, que nosotros somos el equipo pesado de los del 8, de hecho en este trajimos 10 pesados y de hecho tuvimos una baja de 1 en el último momento, tuvimos que cambiar nuestro equipo súper fuerte, así que el cambio de todos modos fue igual, pero son cosas que pasan y hay que saber adaptarnos para la competencia. Bueno, a seguir hasta que nos encontremos con el oro y ahí vamos a estar, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias a usted y saludos a todos los chilenos.